Salta El índice de carga definitiva a la mitad El tiempo de reaparición Espérate que tengo Ahí está El tiempo de reutilización Espérate, de reaparición tal cual Que si no es un lío Y el tiempo de reutilización 0% Va a ser una locura Ya está, falta una persona, hay un hueco No puedo jugar, hace poco he ido a la casa de mi novio Sorry, pues dale un saludo a tu novio de mi parte ¿Por qué subiste el precio de la ruleta? Porque últimamente el canal está siendo una locura Hay mucha interacción Y tengo que pararme a hacer la ruleta Entonces las estoy limitando Por donaciones las ruletas siguen estando Pero el precio es más caro para que cueste un poquito más Que las saquéis Pues si no, eso es una locura Una locura muy grande Por eso lo he subido Para que sea más difícil que las consigáis Los premios de la ruleta también irán subiendo Sube el precio, sube el premio A cambio, ¿vale? A cambio Pero igualmente quiero que sea difícil de jugar Me habéis pedido que juegue a Macri Vamos allá El tema de Sombra es que Es que mola Pero le falta algo O sea, no rinde como los demás héroes de ataque Es eso Es eso Le pasa como a Symmetra antes Symmetra antes no era una support Ahora tampoco, ¿no? Pero necesitaba algo Para que funcionara bien Y a Sombra le tiene eso Tiene una faceta como de support Es más, puede supportear con los paquetes de salud por el mapa Que en eso está muy rota También puede hackear Espérate, es verdad No hay cooldowns No hay cooldowns Vamos a aprovecharlos Un héroe que tenga para buenos cooldowns Zarya Zarya es muy buena para los cooldowns Tenemos un escudo infinito Y Sombra como ofensivo le falta algo Hay quien me dijo Hay quien dijo que estaría mejor Si no tuviera tanta dispersión del arma Si el arma Fuguzi Tuviera menos dispersión Haría más daño Sería más fácil apuntar Haría más daño al final de todo Sería más fácil La precisión sería mejor Y podríamos Y sería diferente Y creo que sí, en parte Creo que sí, en parte Pero le falta un poco Sobre todo Yo lo que menos de acuerdo estoy Es con la ulti Con que la ulti sea tan loca De no tener un sentido De por qué hackea algo Y algo no Por ejemplo No hackea la ulti de soldado Que es Que es completamente Joder, joder Joder, joder, joder No, no, no Esa sí es mi counter Me va a puntear la vida Anamari con eso Mata que da gusto Hay ultis Que hackea Pero otras que no Que no lo entiendo Por ejemplo La de McCree es mecánica O sea No entiendo por qué hackea La de McCree Pero sí Por qué hackea La de McCree Y no la de soldado No entiendo por qué hackea Por qué para La ulti de Reaper Y no por ejemplo Y no por ejemplo La de Rojo Que creo que la de Rojo Tampoco No lo sé No lo sé Zenyatta es un robot Debería hackear su ulti Pero como su ulti Es Forma parte de su filosofía No digamos De su trascendencia Transpendencia Entiendo que por eso No la hackea ¿Vale? Ahí le veo sentido Pero veo que ahí En algunos personajes Sí tiene sentido Pero en otros no Ole Esta está rota Ana Mari en este modo Está rota Ole O que al hackee Hiciera algo de daño Como la canada de McCree O el largo de Ana O que tardara un poquito más En hackear Ahí es la cosa Es que no se puede No tiene tanto aporte La parte de la sombra Que es una simetra Por ejemplo Ahí está Que simetra aporta más Aunque está muy loca Una sombra en buenas manos Da mucho por culo Yo creo que la gente No ha aprendido a usarla Puede ser eso Androsio Puede ser Y buenas tío Puede ser por culpa De eso Que la gente No la se va a usar Pero La ulti Ole Vamos a echarle la ulti A él Alguien lo loco No sé ni a quién Se lo ha rotado Ya ven aquí Ole Ana con un T Ana Aquí en este modo El sonífero El sonífero Si que no se lo han cambiado Ole Ah, esa ha muerto Bien Ven aquí Zarya Oh, muchas gracias Muchas gracias por seguirme Kawasaki Bienvenido al canal Ven aquí Eres mía Es asquerosa Ana Es completamente la E Y como no tiene rango Y como no tiene rango ni nada Como no tiene rango ni nada La cabrona Tiene un rango A lo bestia Ahí está Vamos, vamos, vamos Tengo que hacer Tengo que hacer pruebas Con un montón de personajes No sé Hasta qué punto Es capaz De hackear esta Ana está rotísima En este modo Es asquerosa Ay, Dios No habrá más retos absurdos Ahora será rompiendo el meta Exacto Ahora mismo El canal Vale Había una serie En el canal de YouTube Que era retos absurdos Se llamaba retos absurdos Porque me parecía absurdo Cambiar el meta De los personajes Por ejemplo Merti con la pistola Muchas gracias por seguirme Tío Bienvenido al canal Tío Espero que lo disfrutes Me parecía eso Cambiar el personaje Cambiar el meta Por ejemplo Una make francotiradora Sería cambiar el meta Una merci solo con la pistola Es cambiar el meta Faras y molar Es cambiar el meta Y bastión Sin el modo torreta También Pero me decíais El re te reto A jugar con Genji Y solamente Puedes matar a alguien Con la E Y después Y saltando Te reto a jugar Con Macri Pero solamente Puedes usar El botón izquierdo Y no puedes usar La granada A no ser Que sea para Cosas absurdas Que se os estaba yendo A la cabeza Se os estaba yendo Muchísimo a la cabeza Pero muchísimo además Al final pues Creo que se entiende mejor Como cambiando el meta La serie se entiende mejor Y ya está Habrá más retos Habrá retos Pero la serie va a ser Rontiendo el meta Que es mi objetivo Aunque no sé Porque al final Cambiar el meta De ciertos personajes Es complicado Porque muchos no lo tienen ¿Qué meta puedo? Por ejemplo Cambiar el meta de Mei Sería Sin congelar Solamente lanzando granitos Lanzando extractivas No sé Sería uno Sería uno Wow 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 Hostia Es que es complicado Lee los mensajes de Twitch Sigue el patogamer Leo los dos Y buenas tío Me compré tu ratón Me alegro Gemme Espero que te haya ido bien El ratón Bueno Espero que te haya ido bien No Espero que te llegue bien El ratón Y que lo disfrutes Yo estoy muy contento Con él Por 26 euros Es uno De pujísima madre ¿Cómo se nota tío El cambio de De jugar con Con Widowmaker Que necesita mucha precisión A jugar con Ana Que disparando un poquito al lado ¡Eeeh! ¡No! ¡Joder! 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 Buenas Valentina ¿Qué tal? Genji solo a melee Por ejemplo Es que eso sería algo complicado Pero sí Sería por ejemplo Solo a melee Sin disparar las tres seguidas En líneas rectas Y no en ángulo Solamente con el dash Por ejemplo O solamente a físicos Sería una O cuerpo a cuerpo A melee Sin los dardos lejos Esa sería una Por ejemplo Otra por ejemplo Podría ser Tenía otra en mente Tenía otra en mente Todo el tiempo en el martillo Esa creo que es muy clara Estoy hasta el morir Bueno yo me voy Así que salgo para todos Un saludo para ti Gio Y un abrazo Gracias por haberte pasado Por aquí compañero Si puedo dejar de morir No sé Tenía otro en mente Otro por ejemplo Rajos a puñetazos Rajos solo físicos Sin el gancho Solamente puede acercarse Y usar físicos Porque El gancho es parte de su meta Por favor Te duermo la vida Te duermo la vida ¿Qué te parece Widowmaker Solo metalleta Widowmaker Solo metalleta Sería también Cambiar la meta Exacto Ahí la habéis pillado O Ana solo franco O Ana solo franco Ana solo franco Ana solo ataque Sin curar Sin sanaciones También sería un poquito Por ejemplo Eso es Eso es Ruajos solo a melee Lo que me No me podría Que con Macri Me tenéis el conte De hecho Ahí está Venga vamos Vamos A lo lejos Que no se acerque Ni un Macri Ya tiene la ulti soldado Ya tiene la ulti soldado Loco Mercy sin curar es cambiarlo Mercy sin curar es cambiarlo Exactamente Exactamente Eso es Tracer sin dash No Tracer sin dash No Es que realmente puede jugar Bueno En parte Si En parte Si Porque la movilidad Es parte de si En parte Si Sería raro Sería raro Ahí ya no se yo Eso sería probarlo Rinjar sin el escudo Sería Un despropósito No sería mucho Venga vamos Venga vamos Dónde está el punto de mira Que yo lo vea Dónde está Que no lo veo Ole Ole Dónde está Dónde está mi hija Que la mato Que la castigo Porque las mujeres No tenemos Sentimientos Como Will Lo congelamos Y lo destrozamos Como male Las mujeres Podemos jugar Como hombres Como los hombres Viva Exactamente El gemme Veo que me estás pidiendo Irte Tenemos los equipos llenos Cuando termine la partida Vuelvo a resetear Vale para que todos Podéis entrar Necesito que estéis atentos Porque si no lo estáis Se os cuelan No sé cómo podéis entrar Creo que tenéis que darle A mi perfil Y con el botón derecho Os da la opción Si es que el chiste Es asqueroso Como pilles a alguien Como pilles a alguien Lo mata No lo dejan moverse Macri sin stun No Macri sin stun Tampoco Es que Macri Yo creo que no se le puede Cambiar el meta Creo que no se le puede Sombra solo Sombra sin hacerse invisible Tampoco Es que depende Cambiar el meta Depende mucho del arma Del arma Y del objetivo Del personaje Que si No se Es complicado Es bastante complicado Winston Cuerpo a cuerpo Sería otro Si pillo Macri Lo pilla 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 Pero si Hijo de puta Si la había tirado La había dormido Pero la han despertado Macri ve a puñetazos Cualquiera ve a puñetazos Por ejemplo Winston Winston a puñetazos Renhan no puede dar puñetazos Ojo Zarya a bolas Zarya a bolas Puede ser Podría ser Aunque Es también parte de ellas Sería limitar algo Que es raro ¿Qué pasa? Ya no habéis podido Es que no te curo Es que no te curo Es que le iba a Es que podía echarle la ulti A Hando Pero es que no lo voy a hacer Venga Venid aquí Venid aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que yo vea Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No el pato Porque no cambia nada En su forma de jugar Simplemente no hackeas Disparas Hackear es algo secundario Por ejemplo Mercy Si cambia Cuando No sanas con ella Para si cambia Cuando estás andando Y no estás volando Cambia mucho ¿Por qué se coge Ana? Porque estamos en el punto Estamos jugando Sin cooldown Irán a ser una de las más locas Voy a cambiar a Macri Porque me estáis tocando Los huevos de una corda Buenas Ignacio ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Si metra a bolas Por ejemplo Ese también sería Uno de su Es una posible meta Podemos hackear Si ahora mismo Ojo Todos si metras Todos si metras Vamos a echar Abajo el servidor Solo usando Usando la E Vamos a echar abajo el servidor Todos usando simetras ¿Vale? Todo lo que me estoy escuchando Todos con simetras Y vamos a echar Abajo el servidor Echando todos la E Si spameamos la E así Abajo el servidor No me hacéis caso Putos ¿En serio? ¿Nadie? Si todos usamos la E Si todos usamos la E Al mismo tiempo El servidor se cae Porque se llena de escudos Ese movimiento Y tiene demasiadas variables Que se lo vuelve loco Solamente tenemos que Spamearlo La máxima cantidad posible Pasad del punto Que nos Quita tiempo Ya está capturando Es que si lo capturáis Vamos a flecha sin cadar No Es complicado Torjón por ejemplo Torjón solo martillo O Torjón solo dispara normal No lo capturéis Ay Dios Es que si lo capturáis Tenemos menos tiempo Tenemos que spamear Esto Todo lo que podamos Solamente esto Es que así tenemos menos tiempo Lo ganamos en el próximo Tenemos que lanzar Muchísimos escudos Ojo eh Hasta Hasta que nos cansemos No sé que canción es Es una Random de Spotify Pero no os vengáis a matar Cabrones Que no podemos Que queremos echar abajo Esto Por favor No matéis No matéis Solo escudos Vamos a hackear El server No, no, no Es que Pensáis en eso Por ejemplo Winston solo protegiendo Con escudos Pero realmente Eso no lo es Porque Es como Estás 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 dando por saco Realmente estás Faleando el equipo No estás siendo útil Hay solamente esto Por favor Santi Por favor Santi Sin atacar Santi No ataques Tampoco tú Rixo Por favor Que si no Esto no se hackea Tiene que haber Muchos escudos Y todos al mismo tiempo Y empezarán a ir más lentos Cada vez hay más Y todos arriba Vale Vamos a intentarlos Todos arriba Porque si no es verdad Se rompen Chocan con algo Y se rompen Todos hacia arriba Es difícil Es difícil hacerlo O sea Lo de pensar en meta Es difícil Al final lo conseguimos Tenemos poco tiempo Que matáis Si no No sabéis Contar con esto Iba para Jesús Pero ¿Qué ha pasado Pablo? ¿Qué me habías dicho? Pablo, Pablo, Pablo No sé No he leído tu mensaje Pablo ¿Se me lo puede repetir? Vale Realmente te ha ayudado Espero que te vaya bien Yo estoy muy contento Con el que he comprado A Santi no le metas Más en partidas personalizadas Dale loco Ahora veis el personaje Más que han sido Siguiente nivel No sé de qué estáis hablando O sea A lo mejor Le han subido La de esto Porque Lo subí en un momento Destacado Estaba loquísimo esto Así que no sé Qué está pasando Tenemos que estar todos Con esto Y a la vez Esto es una locura Tío Al final no se cae Un reto para cambiar El meta Un Winston que pushé Un Winston que no pushé Buenas Alex ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Pues no Esto no está funcionando Como pensábamos Quizás lo hayan arreglado Quizás lo hayan arreglado Para que no ocurra Porque realmente Le echas abajo un servidor Y lo obligas a resetearlo Si no ha pasado ya Si no ha pasado ya Es que no funciona Buenas Melongamer ¿Qué tal? Ahí, ahí, ahí A tope A tope con la tope Matriz es muy puto Con esto Y nos va a joder Ahí está Bola completa Que se ha comido Tiene que traer el dedo Ya, ya, ya Ya dolía Que no Que contra Simetra No gana nadie Wow Simetra es muy asquerosa Pero lo mejor te hace más casa Porque es un bug buenísimo Y es un justo Ok, Sergio Menciónadme a mí Cuando tengáis un vídeo O algo de Overwatch O una foto de haber abierto cajas Y demás Cómo no Cómo no Asqueroso Pasadmelo, ¿vale? Compartidmelo mencionándome Porque así es como yo Así me gusta retuitearlo Si mencionáis otras cuentas Y luego a mí No me siento como A Overwatch España, por ejemplo Sí Si son cosas oficiales O por ejemplo Mis amigos de Overwatches Pues sí Pero hay muchas cuentas Que se dedican a dar Overwatch A dar retuits A lo loco Y no son cuentas naturales No son cuentas reales ¿Puedo jugar contigo? Claro, Melón Espérate Vamos a resetear partida Estad atentos todos Para entrar, ¿vale? No sé si me habéis